Grupo de Oro Presenta Con una meta a corto plazo de aproximadamente tres meses, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Elías Álvarez Hernández, asegura que la sociedad michoacana comenzará a ver una nueva policía preventiva, certificada y confiable. Al combatir delitos del fuero común como el robo de autos, que es el que más impacta, se logrará también inhibir a la delincuencia organizada. La seguridad de los michoacanos que abarca desde la actividad policial, los centros penitenciarios, la coadyuvancia con la autoridad ministerial, hasta la protección civil en casos de desastre y contingencia, son prioritarios, aseguró en entrevista con Cuadratín el secretario del Ramo, quien antes de desempeñar el cargo por más de un año, fue el coordinador estatal de la Policía Federal. Por un lado, vamos a brindar la seguridad necesaria a la sociedad michoacana, pero también tenemos que atenderlos y tenemos que brindarles la misma seguridad en desastres, en accidentes, es decir, si antes estuvo mal o hubo problemas, yo le aseguro que el día de hoy vamos a avanzar hacia un Michoacán más certero, hacia un Michoacán comprendido con la sociedad, hacia un Michoacán que nos está apoyando, hacia un Michoacán donde la sociedad quiera a su policía, quiera a la sociedad civil, y si hay situaciones sonómaras, las vamos a corregir, es decir, ambulancias, equipamiento, bomberos, estar innovando acerca de cualquier desastre que se pueda presentar. Es mejor prevenir antes de tener el problema. No podemos permitir que la delincuencia siga afectando a la sociedad michoacana. Es decir, necesitamos impactar lo más rápido que se pueda, necesitamos crear los organismos de inteligencia lo más rápido que se pueda, y así mismo necesitamos el apoyo de la ciudad michoacana. Sin el apoyo de la ciudad michoacana sería una tarea muy difícil de avanzar. Al ser cuestionado sobre la reingeniería policial, el mando señaló. De hecho ya estamos trabajando en ello. Primero, no obstante de estar en proximidad social directamente con la sociedad, estamos también buscando los mecanismos y la reingeniería para el efecto de estar más al pendiente de lo mismo. Y creo que vamos avanzando, vamos llevándolo por buen camino. Lo importante es ahorita dar resultados a una meta corta, para el efecto de recuperar la credibilidad de la policía ante la sociedad michoacana. Con respecto a cómo atenderán los centros penitenciarios y cómo se coordina con la Procuraduría General de Justicia, dijo. Estoy seguro que implementando esta nueva ley de centros penitenciarios en el estado de Michoacán, no vamos a tener un problema de ellos. Ahorita estamos en alerta. No hay problema dentro de los centros penitenciarios, pero dado a los problemas que ha habido en otros países, en la República Mexicana, es prudente y conveniente estar alerta para cualquier situación. No tenemos problemas ahorita dentro de los penitenciarios. Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Isaac Reyes, Agencia Cuadrati.